Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos, aquí lo tenemos, a la maldición de Strada, nuestro señor Strath Von Zarowitz, que parece que ya está haciendo de las suyas, quizá poniendo cabezas decapitadas donde no deberían estar, quién sabe, quién sabe. El caso es que nuestros compañeros en el capítulo de la semana pasada se habían repuesto, como habían podido, de la muerte de Roland, ya veis que Bella Cámara no está por aquí, Bella Cámara, como estáis viendo, porque Roland ha muerto. Pero nuestros héroes siguen por aquí, nuestros héroes que, bueno, pues están recorriendo este Argimon's Hold, este antiguo reducto de los Caballeros de la Orden del Dragón Dorado. En el capítulo anterior se habían centrado, realmente habían olvidado su misión, que era conseguir un vestido de novia, ¿vale? Realmente, aunque parezca ridículo, es así, habían olvidado completamente esa misión y se estaban intentando concentrar en ver si podían recuperar el cadáver de Roland para que Aban lanzase sobre él un conjuro que por lo menos impidiese que se corrompiera tanto física como metafísicamente. Habían recordado que había un pequeño dragoncillo de humo de fuego que habían visto en una chimenea y al encenderla, ese ser apareció de nuevo y parecía que les conducía a través de Argimon's Hold hacia un lugar concreto. Al llegar a ese lugar, una sala capitular donde las glorias pasadas de los caballeros exhibían, medio destruidas entre los escombros, vieron un ser o un hombre, una figura con un pedazo de espada sentado en un trono. Bueno, se acercaron tímidamente, Aban lo dijo, el ser les combinó a que se fueran bastante seriamente, pero Aban sigo avanzando, sigo hablando con él y lo último que vieron nuestros héroes es como ese ser enorme, poderoso, ese retornado con la apariencia de un viejo caballero, se plantaba delante de ellos y les recordaba que les había dicho que se marcharan. Y así, con otra de nuestras, de las extrañas decisiones de nuestro grupo, empieza esta aventura, ya sabéis, este capítulo de la maldición de Strath. Gracias por ver el video. Ahí tendríamos a nuestros personajes, Keltar, Aban, Amber, Jen, cada uno un poquito a su estilo, ¿no? Unos a lo mejor más delante, más cerca de este ser, de este hombre, otros un poquito más atrás, resguardados, tras la protección de alguna pared medio derruida, eso sí, porque, ¿eh? Recordad que aquí mismo hay un boquete enorme en el techo donde se ve ese cielo oscuro y caen esas gotas de lluvia, recordad que está lloviendo, una lluvia pequeña, una cortina de lluvia leve, pero que sí que golpea contra los escombros que hay ahí, pues el cielo está abierto. El ser se ha girado ante vosotros, se ha alzado todo lo largo que es, lleva una armadura, lleva una enorme espada y os voy a mostrar ese ser. Ahí lo tenéis, dice, Mi nombre es Vladimir Jorgard Y hace una pequeña pausa, como esperando Yo soy Aban, viento de tormenta Aquí mis compañeros, Amber, Keltar y Jen Hola Yo soy Keltar, de los puños llame antes de Aguas Profundas Aunque parezca extraño, una especie de dragón, volutas de humo, nos ha guiado hasta esta sala, hasta usted Silencio No se ha dado permiso para hablar, tú ya has hablado bastante, tú, Aban No voy a tolerar que acabes con Estrad Pero no voy a tolerar que me insultes, dando a entender que yo puedo estar en connivencia con él Estrad es mi enemigo jurado Estrad es el ser más despreciable de toda la creación Yo morí defendiendo esta tierra del mal Hace más de cuatrocientos años Y por causa de mi fracaso estoy condenado para siempre Si destruís este cuerpo, si habéis venido aquí con intención de destruirme Mi espíritu se recompondrá, habitará otro Y os perseguiré Os daré caza Aunque cueste milenios No podéis liberarme de mi condena Ni siquiera aunque yo lo desease Estrad, Monsárovich, no hay monstruo que yo odie más que ese ser Él destruyó Él mató a Arginbost Acabó Con el hombre que amaba Y destruyó La orden de valientes A la que yo Dediqué mi vida Pero Estrad Ya murió una vez No se le puede permitir morir de nuevo No En vez de eso debe sufrir Sufrir eternamente En este infierno de su propia creación Del que nunca podrá escapar Cualquier cosa que pueda hacerse Para que la miseria Para que el sufrimiento Le impida descansar La haré Pero no Nunca Nunca acabaré con él Y estoy dispuesto a destruir a cualquiera de vosotros Que quiera acabar con su tormento Y ves como el hombre coge la espada de dos manos Y se acerca un poco Pues Avan Si os acordáis De yo entender Que vais a destruir a Estrad ¿Qué hacéis? Como caballero Señor Como caballero También sé que Nuestros ideales Nos pueden llevar muy lejos Y en este caso Nos ha puesto a todos En el mismo bando Nuestro enemigo común es Estrad Lo que le pase Sufra o no sufra Muera o no muera Eso puede ser Puede ser Lo que Lo que usted decida Nosotros solamente queremos Ayudar a librar A librar Barovia De este De esta maldición Que nos atañe a todos Entonces No es No estamos en bandos diferentes Estamos en el mismo Pues Has dado un bonito speech Vamos a ver Si nos referendas Con una bonita tirada De persuasión Exactamente Ay que miedo me doy ¿Cuándo hablo? Pues 21 21 Perfecto Pues ves que Al empezar ahí Citando que tú también Como él Eres un caballero Ve tu porte Ve que en efecto Es así Reconoce La verdad de tus palabras Reconoce que No habéis venido a destruirle Y reconoce Bueno Que O por lo menos Yo supongo que lo estás diciendo En serio Que no Totalmente No es destruir a Strat Que os da un poco igual Lo que pasa en ese sentido Que simplemente Estáis en el mismo bando En el bando Del bien Se supone El tipo Os vuelve a mirar Mira a Aban Te mira a ti Haz una mirada a Amber Incluso quizá A Jane Que estáis medio Sacando la cabecilla Quizá Medio jodida Detrás del muro Y Dice Si no Tenéis intención De destruir a Strat No tengo nada Contra vosotros Y Se mueve para atrás Y se vuelve a sentar En su trono Cogiendo otra vez La espada Y reposándola Esa enorme espada Otra vez Entre las junturas De 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 las piedras Del suelo Descanse tranquilo Caballero Y hago Aunque ya no me vea Hago un gesto Podría haber reflejado En los cristal En los crist La cristalera Perdón Que hay ahí delante Con el cielo Ya sabéis Muy oscuro La cristalera Se vuelve un poco Un espejo En el que Se refleja Tu reverencia Y Y tú quizá Pudieras ver Pues ese rostro Mirando al infinito Triste Desolado Lleno de odio Consumido quizá Por ese propio odio A Strat Vale Mira a esta gente Miro a Van Que está aquí abajo Con cara de Inquisitorial Y les hago El gesto universal De Vámonos de aquí Aunque se hagamos Al pasillo Bien Yo veo como se aleja Y yo quiero mirar alrededor A ver si veo alguna cosa Que me llame la atención Algún artefacto O cosa Que pueda Que pueda ser importante En este momento Una percepción normal O una investigación Bueno No sé si realmente Sería una investigación No Tendría que ser percepción Porque claro Sí Porque no voy a mirarlo Exactamente Pues 25 Es un Es un 19 Vale 25 Nada Realmente Tú ves Que esto Las armas Que hay por el suelo Pues son armas normales Y corrientes Serán más ornamentales Que otra cosa No hay Nada más O sea Esto antaño fue Pues es una sala Capitular Muy 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 querida Y muy importante Para los caballeros Pero ahora Es una ruina Es una Es una pena La verdad Sí que te has dado cuenta De la espada Sí que te has dado cuenta De que esa espada Es mágica Y tenía Un símbolo Un símbolo Como de un De un sol Que también Lo habéis Lo habéis visto En el colgante Que llegaba a este hombre Y también lo visteis En la capilla Vale Parece ser que el símbolo Del sol Está un poco Por todas partes Quizás esa sea La manera De darle La luz A los retornados Esa espada Ese golpe Esa espada Hombre La espada Él la tiene Y no parece Que le haga Ningún efecto Sabes que es Una espada Una espada Mágica Sin duda Una espada De gran poder Eso No No hace falta Ser un genio Pero Pero nada más Las cortinas Están cerradas Las ¿Qué cortinas? Las que Las que Tapan Los ventanales Desde el fondo No hay cortinas Aquí no hay cortinas Aquí hay cristalera Lo que sí que te parece Es Bueno Como has sacado Esa pedazo de tirada Pues Puedes ver Que tanto aquí Como aquí ¿Vale? Te parece Que ahí hay Ahora ya mal Disumilada Pero en tiempo Tenía que ser Como una Pasadizo secreto Para poder ir Rápidamente Y de manera Discreta A las escaleras Pero no te parece Que tenga Ningún otro propósito Simplemente Que esas partes De la pared Tienen unas puertas Como disimuladas Para ir por las escaleras Por las que habéis entrado antes Pero nada más Vale ¿Alguna señal A Amber De retirarnos Para atrás Y nos movemos Afuera del pasillo Para parlamentar Nos retiramos Discretamente He mirado la sala No he visto nada Que me llamara la atención Más allá de esa espada Que sin lugar a dudas Era mágica Y seguramente De un gran poder ¿Qué podemos hacer? El dragón nos ha llevado aquí Yo creo Y si Y si le contamos A Vladimir Que hay más retornados Y que Que también están sufriendo Al mismo destino Que está sufriendo él De vivir eternamente Una existencia Pues Que no debería Por la que no debería pasar nadie Si eran hombres Que estaban a su cargo Porque este hombre Tiene pinta De que era El Vamos El capitán O el sargento El caballero Y si Le damos a entender Que hay otras personas Que están a su cargo Que quizá Han corrido El mismo destino Que él Tengamos alguna posibilidad De que nos ayude Al menos Que esta gente Pueda descansar en paz Yo le diría eso Y ofrecería quizás El decirle Si hay alguna manera En la que podemos colaborar Para Con su venganza Contra Stratt Que si podemos hacer algo Por él No sé Para que Stratt sufra más Si podemos hacer Piencias en ese juego Ya que Nuestro objetivo Es salir de aquí Pero También queremos Bueno Queremos muchas cosas No sabemos Cómo salir de aquí Para empezar Ni siquiera sabemos Cómo hemos llegado Aprovecho simplemente Para describiros Un poco esta habitación ¿Vale? Como estáis viendo aquí Hay una especie de biombo Hay una bañera Esto parece un baño Aunque está muy destruido Y aquí como veis Hay otra Hay otro de esos telones Negros Estas como de puertas Cortinas Que Que da a otra A otra sala ¿Vale? Simplemente para Para que lo sepáis Hay un biombo Sí Si estás viendo Hay una especie de biombo Se ve que esto Era como baños Y bueno Pues el típico biombo De todas maneras Está roto Y veis lo que hay a través O sea El biombo está roto Y además es como medio Transparente O sea No transparente Pero que es translúcido Entonces Pues sí que se ve Lo que hay detrás Y básicamente Hay una bañera Y hay este telón Negro Que conecta con Con la otra sala Que hay detrás Vale Yo ni me lo pienso Y abro eso Es que es ver una cortina Y se vuelve loca Es que es increíble Las cortinas El enemigo natural de Jen Pues vas para allá Y bueno Pues esta Esa habitación Que ves Tiene paneles de madera En los muros Que se levantan Hasta una altura De tres pies Y sobre esos paneles Los muros Están pintados Con murales De figuras religiosas Realizando ritos sagrados En el centro En el centro del muro Oeste Vale Que sería Evidentemente Para acá O bueno Perdón O de este Oeste Perdón De este muro En el centro De este lugar Perdón Vale Hay Unas Unas También Como Ventanas Vale Que tienen También Dibujadas Figuras En ropajes Blancos Con Amaneceres De color naranja Detrás De sus cabezas Vale De nuevo Como veis Estos símbolos Estos símbolos Que Hablan del amanecer El sol La luz Pues Los tenemos Por todas partes Que raro Esperaba encontrarme Otra cosa Pero Tampoco está mal Ves que Bueno Pues Tienen estos Estos tipos Que sus rasgos Son Como muy Muy realistas Vale O sea Te parece que Están representando Alguna persona real Pero desde luego No la reconoces Bueno Keltar ¿Tú qué opinas? Si el dragón Nos ha llevado aquí Este hombre Puede ser una pieza Importante De este puzzle En el que estamos Sumergidos Lo es Hablamos con él Le pedimos ayuda De alguna manera Vamos a ver Volveramos ¿Quién es lo que dijo La primera vez que apareció? ¿El qué? Amber, perdona La primera vez que Vimos al dragón Intentó decirnos algo Algún mensaje Sí, yo lo que tengo En mis notas Es Pues Que hay que darle La luz A los A los A los caballeros A la luz auténtica ¿Y cómo Cómo se va a ver A la luz auténtica Aquí que siempre está Anulado? Pues está claro que Hablamos a las nubes No podemos Lo único que podemos hacer Es abrir las ventanas Dejad hablar al máster Perdón O sea Recuerda que tú ya Intentaste eso Y la luz No entra La luz del sol No Primero Es que ni existe En Barovia ¿Vale? Así que Tú lo primero Claro Pensando que vienes De Fairun Vienes a la luz Del sol Pero el sol Nunca Ya estáis viendo Que aquí el sol Nunca sale Realmente Aunque es de día Y tal Pero siempre hay una capa De nubes Y bueno Pues parece como Que os falta Saber cuál es esa luz Nos falta una pieza Del puzzle Por así decirlo Porque desde luego Esa luz No puede venir De este sol Que parece pintado De Barovia A lo mejor El tipo este De la abadía Que parecía También Seguir un culto solar A saber Algo de esto Tira Amber Uy Amber No Jen Tira Un momento Inteligencia Vale Simplemente Inteligencia Vale Yo entiendo Que Debe ser Algún tipo De objeto O imagen O algo así Quizás sea algo más Un elemento sagrado Del culto O algo Importante Que ellos seguían Vale Si tú dices eso Y la verdad Es que tú misma Piensas que sí Que tiene que ser Algo importante Dentro de su culto Algo así Algo tiene que ver Pero lo típico Cuando dejas de pensar Una cosa Piensas en otra Te dices Ahí va De los Estos tipos Que estaban ahí Dibujados Estos seres Parecían como santos Que están ahí Viste uno de ellos El mismo dibujo En la abadía Donde estuvisteis antes Como el mismo En la misma persona Hay uno que es una mujer Otro que es un hombre Otro que es otro hombre Pues uno de ellos Uno de los hombres En la abadía Cuando estuvisteis en ese patio Había en las columnas También como representaciones De santos Y uno Todas O sea De hecho en la abadía Todas eran iguales Y era uno de estos tres Parece que aquí todo está conectado Ocurre algo, Jen Una de estas imágenes Era de uno de Una La misma imagen Que estaba en la abadía Esto Puede ser Una pista Algo que todavía No podemos ver Creo que debe ser importante Me acerco más Y empiezo a tocar las imágenes Por si Por si O sea Son de madera Esas imágenes No Esas Era La madera Esa está Hasta tres pies Y luego Son unos ventanas Que de hecho Pues dan al tejado Que se abría el tejado De la De la capilla Las tejas de la capilla Y una torre De esa capilla No sé si os acordáis Que sale una torre octogonal Que es la parte más alta De este Vale Esto de aquí Si lo estáis viendo En el rol 20 La última parte de la capilla Hay una torre Que sería octogonal Y que es la parte más alta Y tú ves las tejas Y tal Desde ahí Aunque está pintado Las cristales No se ven muy bien Porque están pintados Y son cristales Si los tocas Pues simplemente De nuevo otro cristal emplomado Y representando Santos Vale Yo inspecciono Inspecciono la madera esta Por si acaso Nada Pues tiene que investigar Jane está ahí Por todos lados Pero no ves Que tenga nada extraño Vale Nada Ni un Nada oculto Ni nada ¿No? Ah, oculto Sí, hay una Hay un tesoro No Que no hay madera Que no hay madera No hay madera Totalmente no Hay madera Mucha madera Pero no hay nada más En la madera Vale Yo le A lo que comentábamos antes Molestar A este Caballero Otra vez Igual puede Puede desembocar En que nos llevemos Algún espadazo Además No sé No sé yo Si buscamos al dragoncito El dragón se ha disuelto El dragón una vez llegado ahí Se disolvió Ya el humo que era Se disolvió Absolutamente Podríamos seguir explorando Este piso A ver si encontramos Alguna cosa más Y dejar a este hombre descansar Venga Me parece correcto Quizás tengamos que saber algo más de ellos Antes de volver a hablar con él No lo sé Está claro que algo nos falta Vale ¿Me seguís compañeros? Venga ¿Has visto algo? Sí Yo voy a la puerta de antes A la primera Vale Más la puerta ¿Y qué? ¿La abres? Y la abro Muy bien Abre la puerta Pues a ver Permitidmelo Primero Que os ponga Lo que se ve Una vez abierta la puerta ¿Vale? Vale Pues eso es Lo primero que veis ¡Ay, Dios mío! Vale Reconocéis Pues eso Nada más verlo Reconocéis Retornados Básicamente como los de antes Y bueno Pues Está Ves que están sentados A una mesa ¿Vale? A través Del polvo Y de las telas de araña Está esto lleno de telas de araña Del polvo Ves Pues Unos Pendones Ya raídos Y deslucidos Unos pendones de guerra Adornando los muros De esta espaciosa cámara En el centro Tenéis Esa Esa mesa De madera Pesada Un Una lámpara De araña Cuelga Del techo Encima de la mesa Con velas Que hace muchísimo tiempo Que se consumieron Y Esa mesa Como veis Está Rodeada Por Por Estas Estas Cinco Figuras ¿No? Hay seis sillas Hay un montón de sillas Pero solo Cinco de ellas Están ocupadas Por Estos Estos Especies De cadáveres Cadáveres Armados Con armaduras Cadáveres Con espadas Al cinto Están sentados Esos cadáveres Casi con rigor mortis Hay uno Que preside Que parece Tiene igual Otro porte Regio Otro porte Magnífico Como que Haber sido Un importante Caballero En vida Los otros Os recuerdan Mucho Tienen el mismo Uniforme Digamos Que los que Encontrasteis En la capilla Son como Exactamente Iguales Están sentados En estas sillas El montón De sillas Todas tienen Están labradas Maderas labradas En forma Con un dragón Como si tuvieran Unos dragones Posados Sobre Sobre ellas Y Pues Esos cadáveres Que están ahí Según Entráis Se giran Todas las cabezas Se giran Hacia ti Kelthar Según has abierto La puerta Y Uno de ellos El que está Sentado Al fondo Presidiendo La mesa Te dice ¿Por qué Los muertos Tienen que molestar Tienen que ser Molestados ¿Por qué Los muertos Tienen que ser Molestados Por los vivos? Yo hago Un gesto Caballeresco Mil pendones Y Cierro Toda la puerta Ahí Tancad la puerta Si es plavo Cierro la puerta Sí, sí, sí Pero con toda Pero despacito Ahí Ni Perdón, perdón Me he equivocado No voy a pasar Y lo dejas Vale Pues En principio No oyes nada Se queda todo Silente Al otro lado Vale Les cuento lo que hay Hay un No abráis la puerta Detrás Por favor Aléjate Aléjate por si acaso Sí, yo Como soy el Abre puertas Me voy a ir a la otra A ver si hay algo peor Pero Pero no he dicho eso Yo Yo estoy en pose De empezar a correr ¿Vale? El siguiente ruido Que emita Quenta El siguiente ruido Que emita Vale Entonces Y nada Había otros Otros revenidos De esto Voy a la siguiente ruido Sí, claro Perfecto Hay que esperar Vamos a morir Vale Pues abres esa puerta Y Igual Lo primero que ves Es eso La tela de araña Que al abrirla Se va rompiendo El polvo De siglos Que cubre esto Ves Que Hay Tres Tres ventanas Muy Muy Estrechas Vale Aquí Y las ventanas Son todas Bastante estrechas Que no cabe una persona Que iluminan Pues ya sabéis De poca manera Todavía oís Los truenos La lluvia Que cae Esta Esta habitación Con Varias Varias Estanterías De Roble Ves una bastante grande A lo largo De De los Muros Ves una Silla Una silla Que debería ser cómoda Otrora Aunque era a la vez Rota Con Con el relleno Ahí tirado Por el suelo Ves Un hogar Una chimenea Una chimenea Bastante cavernosa Negra Ves un cuadro Un cuadro Que ha sido Roto Y Que cuelga Solo O sea Está roto Y ya sabes Como que se hubiera caído ¿No? Roto el lienzo Se hubiera caído Y no se ve muy bien Lo que hay Se ha roto un poco También El marco Y ves una Encima de Eso es lo que Lo que Lo que ves Encima de la chimenea Y ves también Pues Pues Una Ves que aquí Vale Esto es Una Una puerta De metal Que Alguien ha destrozado Y cuelga De uno De sus De sus Godnes Como que Alguien La Ha arrancado El otro Y alguien Pues Destruyó Algo Que te parece Que podría ser Una especie De cámara Del tesoro Algo así Te parece Ver unos cofres Desde donde estás ¿Vale? Esto es lo que ¿El qué? Esto Exactamente Esto es una Puerta Ahí Y ahí Te aparece Una cámara De tesoro Y alguien Lo ha roto Arrancó La puerta De metal Y ha sido Forzada ¿Vale? Vale Si la pregunta Importante es No hay nadie ¿No? No, no Está Está Completamente Está Completamente Vacío En principio No ves No ves Nada Vale Yo les hago Gestos De De que Vengan ¿Qué has visto? Y se lo digo Digo Aquí hay una sala Y Ah bueno Y por supuesto Hay una puerta Una puerta Al fondo Que da la torre Y algo parecido A una cámara Del tesoro Reventada Por supuesto ¿Alguien ha dicho tesoro? ¿Alguien ha dicho tesoro? Sí Amber se le han puesto las orejas Como los perros Y así Sí Es un pequeño defecto de carácter Lo que sí Una cosa Si prendiéramos la chimenea Por ver si sale otra vez El dragoncito De humo Y no sé Y no sé cuántos Al ser combustibles Las telarañas ¿Se prendería esto de fuego todo? A ver Hay telarañas Pero no hay tantas Y además Creo que las telarañas No son tan combustibles Que es un mito de las pelis Pero bueno En principio De todas maneras Tampoco Tampoco Hay tantas ¿Vale? No es que De repente Todo se va a incendiar No te preocupes No quiero que pase Como con el polen Que hace así Vale A ver Amber ¿Quieres acercarte A ver ese tesoro? ¿Qué clase de preguntas es esa? Bueno Pues Dame un segundo Según estás preguntando Es que vaya Vaya más tranquila Que todas las cosas Dame un segundo Yo tengo El 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 Ojos en la tumba Que dice que como acción Hasta el final del siguiente turno Detectas no muertos En 60 pies a la redonda Sin cobertura total O protección contra adivinación Pues me gustaría utilizarlo Para saber cuánta gente Hay en este piso Más o menos cubre todo Si dice que sin cobertura total Que eso Puede Pero las paredes no Claro No atravesaría paredes ¿Vale? Pues vaya Vaya Te puedes asomar en la sala Para ver si hay algo Para ver si algo es un no muerto Que para Que para ver Si hay detectar no muertos De todas maneras Bueno Tú ya has visto A los retornadores De Anders y tal Su presencia Su poder Estos retornados De una voluntad Tan grande Que tú sientes Su presencia Y ya la sentiste antes Y tú sabes Que habéis visto Solo Una fracción De los no muertos Que debe haber En este Mausoleo En toda esta Perdón En toda esta mansión Que ahora es más un mausoleo ¿Vale? Debe haber incluso más Pero ya no sabes Saber exactamente dónde Vale Pues preparados para correr Por si acaso Vale Siempre Muy bien Pues te acercas entonces Entra Samber Sí Sí Muy bien Pues colócate Ya sabes Colócate dónde Debieras Y bueno Pues tienes esta Cámara del tesoro Ves que ha sido forzada Alguien ya saqueó esto Lo cual ya Te dice Mal asunto Cuando alguien ya ha saqueado Pues Vale Y bueno Pues veis que Que lo han saqueado todo De hecho también ves Que las estanterías De la sala Había un montón de libros Que ya no hay ninguno Y Pues Pues ya digo Ves que No hay nada En esa cámara del tesoro No hay nada De hecho Lo único que ves Es que Al lado de la silla Esa silla que ves ahí Hay un Hay un libro El único que parece ser Que no se llevaron Hay un libro tirado Al lado de esa silla Pero Los cofres Y esta cámara del tesoro Que tienes Ves que esto ha sido Saqueado de una manera Brutal No habrá por casualidad Un vestido de novia ¿Verdad? Pues no La verdad es que Evidentemente Eso es principalmente Lo que buscáis Y Y no Eh Pues Podemos rebuscar un poco A ver si se Se han dejado algo Pues Bueno Si quieres Ir a investigar Esto es Investigar Vale Yo mientras tanto Voy yendo hacia chimenea Vale Vale Ha salido un 10 Nada Tú ves que eso Que Esto ya Ya lo he visto Es que alguien lo forzó Alguien lo registró Pues no van a ser tan idiota Tú lo has dejado Nos dejamos una espada mágica Bueno Alguien Aquí vino Esto Pues eso Tú ves que aquí vino Una tropa O lo que sea Sí Pues si hay un libro Habrá que Muy bien Coges Coges el libro Y Bueno Supongo que coges el libro ¿No? Ves que el libro está medio quemado Y alguien le ha dado como un espadazo Vaya hombre Vale Pues coges el libro Y ves que Se titula El juramento celestial Vale Y Ves que Bueno Lo abre Lo intentas leer Sí Vale Está escrito en común Ves que Ah Se entiende Que bien Sí, sí Lo entiendes Está escrito en común Las páginas Crujen Está pues muy 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 destruido Muy destrozado Ves que es un texto Es un texto religioso De De los caballeros Lo que te dice es que Bueno Parece ser que estos caballeros Eran Caballeros que servían al bien De un Imperio Que parece ser que se llamaba El sagrado imperio de Valencia ¿Vale? Valencia O Valencia Vamos Que eran valencianos ¿Vale? Estos caballeros ¿Vale? Lo pone aquí en el libro Y Y La mayoría de los caballeros Parece ser que Que eran de aquí De Argy von Scholt Pues Parecían De este Imperio Que tú crees Que esta tal Valencia Es de un mundo De más allá de las nieblas Como vosotros Estos caballeros Parece ser que llegaron De Llegaron para allá Y bueno Tú Kelthar Te habías ido acercando A la chimenea Y Según vas para allá De repente Oyes como un sonido Como de Como de Alas Como de alas Como de murciélago Pero no No puedes ver De donde viene Te voy a pedir una tirada De percepción Kelthar Mientras está Leyendo el libro Esto pasa Mientras Amber Está evidentemente Leyendo el libro Tal Percepción Exactamente Tú Oyes como unas Y De repente Ves Que Volando En medio De la sala Es verdad Que al entrar Vosotros Se ha abierto Como un poco De corriente Un poco De viento Hay una hoja De papel Que está Que ha salido Volando Como de una De las De las estanterías Y está Ahí haciendo Espirales En el En el aire Y que cae Justo a tus pies La atrapo Antes de que toque el suelo Antes de que toque el suelo Antes de que fuera a tocar tus pies La coges Y ves Que es Parece ser Una página De un diario De un diario personal Manuscrito Y Y bueno Pues te la voy a Te la voy a mostrar Vale A ver Vamos por aquí Y te voy a mostrar La La paginita Es pues eso Una Una página Y de hecho Te parece Que debió ser La última página Quizá de todo el diario O quizá de un capítulo Del te diario Pero sí que parece Como que termina Y que no hay nada más Escrito Detrás Está Pues eso Como digo Pues escrito Así que Aquí Aquí la tenéis La estoy ahí Mostrando Y pues no sé Que el tar Si la lees Si no la quieres leer O si se lo das a alguien Voy Sí Pero es que como El perro está haciendo aquí Ruido Leo Mis caballeros han caído Esta tierra está perdida Los ejércitos de mi enemigo No pueden ser detenidos Por espadas Hechizos Garras O cormillos Hoy Daré mi vida Para vengar Los que no han caído Ni siquiera Ni siquiera A ella Sino para defender Lo que amo El valle Mi hogar Los valores De la orden Del dragón Plateado Y el recuerdo De mi amada Lo único que queda De ella El mal Me rodea Ha llegado el momento De despojarme De esta apariencia Y mostrar A esos paganos Mi verdadera Y aterradora forma Que prenda El terror En sus corazones Dejemos que relaten Historias sobre Su oscuro triunfo Contra el defensor De las montañas De Valinoc Que Arguimos Sea recordado Como un dragón Variante y honorable Lo único que lamento Es que mis restos mortales No reposarán En el lugar Que les correspondería El sagrado mausoleo De Argibos Sin duda Mis huesos serán repartidos Entre mis enemigos Como las monedas De un tesoro saqueado Como trofeos De una victoria Duramente conseguida No temo a la muerte Aunque mi cuerpo Muera Mi espíritu Seguirá viviendo Que Este sirva como faro Como una Almenara Que arroja su luz Contra la oscuridad Que traiga esperanza A una tierra forjada De la desesperación Ahora A la batalla Y la firma Es A La letra mayúscula A Pues Nada Tú he visto que Keltar Como Bueno no sé si lo has leído En voz alta Keltar O para ti No no Lo he leído Lo he leído en voz alta Pero solo me escucha Amber Así que Amber tú ves que Mientras tú estabas Reversando el libro Tú ves que esté casi Como poseído ahí Se ha puesto a leer eso Te giras Y le ves con ese Perú Me ha sacado ese papel Pues ha caído justo Delante de mí Lo has tenido que ver pasar O solo lo he visto pasar yo A ver Es que Amber estaba leyendo El otro libro Ah pues no lo has visto pasar Ha caído así De la nada Ha caído Haciendo una espirago Súper bonita Enrurioso Casualidad Yo no lo creo Casualidad No lo creo Alien Descarzable Espíritu de un dragón Más bien Tiene pinta Que alguien quiere Que sepamos algo de esto Si bueno Vale Si encendieramos Esta chimenea Le digo a Amber ¿Crees Que volvería a salir El Dragoncito de humo? Yo creo que Ya he hecho Lo que tenía que hacer Me sorprendería Pero Si quieres Vamos a parlamentar Con nuestros compañeros De lo que hemos descubierto aquí Vale Pues a ver si alguno Tiene alguna idea Más que nosotros Nos venimos aquí Lejos de la puerta De los otros Revinientes Me había quedado Ahí a posta Por si querían salir A hacerles algo de tapón Vale En principio Si que Ves Os ha quizás sorprendido Que no es como los otros Una vez que Tú Kelta Realmente has cerrado la puerta Ahí un poco como Ups Perdón Y no les habéis oído En absoluto Siguen O parece que siguen ahí Igual que antes No No parecen igual que Ya digo Como los otros Lo mismo Están jugando un wargame Y hasta que no acabe En turno No se pueden levantar Bueno Bueno ¿Qué habéis descubierto? ¿Había algo? Un tesoro Pues yo he encontrado Un texto religioso De esta gente Y por lo que yo No entiendo mucho De esas cosas Quizás Quizás haya En una casa Sí Nada más Pues Bueno Te he encontrado Algo que parecía La página de un diario Les enseño la hoja A ver Los dragones Escriben ¿Verdad? Sí Lo estoy leyendo Y parece ser Que uno de los caballeros Era Era un caballero dragón Era un dragón En realidad Y aún así Pereció Y quizás Esta sea la clave Para encontrar la luz Si lo veis En el texto Dice Que los huesos Están En sus enemigos Y que Y que si se recuperan Y se entierran En el sitio En el mausoleo De Archibon O como se diga Pues que esto Dará la luz Quizás eso sea Lo que hay que hacer Encontrar los huesos De ese dragón Acabando con esos enemigos E enterrarlos En el mausoleo Bueno Que los huesos Se los habrían repartido Como tesoros O sea No que estuvieran Inside De ellos Sino que Claro Esto estaría mejor Sería una historia mejor Tony Que los huesos Se los hubieran metido Dentro de su cuerpo Eso sería la ley Eso es lo posible Porque Habría que destruirlos Vale Esto yo creo Que nos deja claro Que Esto es una misión Ardua y larga Que quizás No podamos completar Y mucho menos ahora Así que Hay dos Se me ocurren Dos posibilidades Si se os ocurre Alguna más Pues la compartimos La primera posibilidad Es hablar con Vladimir Tú que eres un caballero Vamos a utilizar Tu rango Que nos ha ayudado Hablar con Vladimir Y pedirle permiso Para investigar Este mausoleo Y rescatar El vestido De la novia Y que sus efectivos Que sus hombres No nos ataquen Intentar eso ¿Vale? Pero realmente Sabemos que están Que están todos A la orden De este O al ser No, pero es lo más lógico Es su gran jefe O sea, sería muy raro Que no No, pero al final Al ser A mí me salen Revinientes Siempre ¿Vale? Retornados Todos Retornados Que sigan Manteniendo La La Jerarquía El mando De ellos O sea Bajo el mando De él Que sigan estando Bueno Los de la capilla Parecían que sí Que mantenían La jerarquía Formada bastante estricta Sí, pero entre ellos No sabemos Si con Este ¿Puedo terminar De formular el plan? No, digo sí Pues esa sería una de las opciones Hablar con él Y pedirle permiso Para investigar Y la otra opción Sería hablar con él Y decirle Que queremos ayudarle Y que queremos recuperar Los huesos De De su amado Yo tengo una Sobre todo Porque eso nos daría Las pistas De dónde están Esos enemigos Y dónde están Esos Esos restos Amber Lo del vestido No sé Si realmente Querría ayudarnos Quiero decir Nos preguntará Para qué lo queremos Y al fin y al cabo Sería para hacer Un favor A su enemigo Que quiere que sufra Eternamente No creo que esté De acuerdo con eso Hombre, si se casa Con una mala persona A lo mejor puede sufrir Eternamente El matrimonio Este sufrimiento eterno Según No, no He dicho mala persona Sinceramente No lo sé No lo sé No parece a esa La idea De Y la La estatua Que estaba afuera Era una Yo me acerqué Para verla ¿Era una estatua De verdad? Porque Era una estatua Era absolutamente Una estatua Sí, exactamente Era un dragón plateado Era un dragón gigante Vale En serio Supongo que sería la imagen Del dragón plateado Al que Veneran Sí Bueno Los caballeros Del dragón plateado Ese era su nombre Yo Yo le pediría Al jefe Que nos pueda ayudar A ver si nos ayuda Oye jefe Pues Nos ofrecemos a eso A recuperar sus restos Sí Cualquier cosa Que ayude A que Todos estos Condenados Puedan descansar Por fin Yo creo que Ya sabéis Para lo que estamos Para hacer el bien Pero bueno Eso no soluciona El objetivo Quizás No lo sé No lo sé Alguien tan poderoso Como para derrotar Un dragón Vamos a ser nosotros Capaces De derrotarlo A su vez Bueno Lo derrotaron Según Entre sus enemigos Son muchos A lo mejor A pocos Sí O sea Nosotros tampoco Podemos contra 500 Enemigos Creo que estamos Siendo un poco Por la tangente ¿Qué hacéis? Pero Alguien que A lo mejor Hay alguna pista En el libro Este que he encontrado Alguien que Que tenga más conocimiento De religión que yo Puede sacar algo En claro Quizás Venga Me lo leo Lo geas Lo geas Muy bien Lo geas Tira religión Muy bien Perfecto Un 21 A ver Realmente tú ves Que aquí No te El texto Es un texto sagrado Tampoco es que Tenga muchas pistas Sí que digamos Que puedes Darte cuenta Entre el texto Y lo otro Bueno Más o menos Haces tú La idea en la cabeza Aquí había Un caballero Arginbost Que habéis dado cuenta De que era un dragón Realmente Estaba disfrazado Como un humano En un dragón Parecía enamorado De alguna mujer Y quizá Esa mujer Con la que se iba a casar Fuera la dueña Del vestido de novia Que vosotros No habéis visto Todavía no Y luego Su segundo al mando Era Vladimir ¿Vale? Que parece ser Que está enamorado De otro de los caballeros No sabéis Quién sería Ese otro caballero Y bueno Pues parece ser Que luchaban Contra Estrada De hace 400 años Y que Pues en una batalla final Última Perecieron Arginbost Murió Seguramente Pues se quedaron Sus restos Sus huesos A saber dónde Estos caballeros Los retornados Son cadáveres Que se han vuelto A formar Vuelven a estar aquí Pero tú lo que te das cuenta Es que claro Ahora ya no tienen propósito Sin Arginbost Ellos ya No tienen ni propósito Ni nada Su voluntad Ahora tú ves Que lo único Que ha sido corrompida Por Estrada Estos retornados Si fueran retornados Normales Lo que tendrían que hacer A lo mejor Es estar marchando Como un ejército De los muertos Contra Estrada Pero ves que El poder quizá de Estrada Es tan grande Que les ha privado Esa oscuridad Les ha privado De su voluntad Y lo único Que están aquí Es pues aquí Yaciendo Un poco inútiles Y si Pues tú crees Que si los huesos De Arginbost Se enterrasen En el mausoleo Pues supones Ahí ya la parte Que no sabéis Que habría algún tipo De luz Que podría Devolverles A su estado original O quizá Simplemente Darles la salvación Y que sus almas Pudieran volver a Valencia A más allá De las brumas ¿El mausoleo ¿Cuál es realmente? Pues si os acordáis Había Os voy a poner El piso El primer La planta baja Vale otra vez Que ahí estuvisteis Y de hecho lo visteis Vale Todos lo visteis Entonces Si estamos aquí viéndolo Vale Y vais a la parte Del cementerio Pues si lo estamos Viendo por aquí Exactamente Este Exactamente Este de aquí Tiene que ser el mausoleo No Lo visteis desde fuera No visteis nada más Pero pues eso Aquí visteis las tumbas De hecho pues eso Aquí visteis que Había signos como que Habían enterrado El cadáver de Roland ¿Vale? Que lo habían llevado Y lo habían enterrado Y este sería El mausoleo ¿Vale? Mira A la que bajamos Al cadáver de Roland Podríamos ir al mausoleo Vale Pues a ver Yo Bajo mi punto de vista Compañeros Y compañera Yo creo que deberíamos decirle A este Vladimir Que queremos intentar Ayudarles a recuperar Los huesos De Argybox Hall Y llevarlos a un sitio De descanso Y que nos dejen Visitar el mausoleo Y que nos dejen Circular por aquí Y a ver si Vemos el vestido De rebote Me parece Me parece bien Y de paso Pues vemos el cadáver de Roland Y lo revivimos Bueno Lo mantenemos En éxtasis Sí Yo creo que sería El mejor curso de acción Por lo menos Es lo mejor que se me ocurre Bien Intentar decirle Que queremos ayudarle El discurso sería Queremos ayudarte En tu lucha contra Estrada ¿Vale? Lo digo por si alguien Va a hablar Que se lo apunte Sí, sí Se escucha Los aventureros Sacando pergamino A ver Nos lo escribimos Y para que luego No la queden Esto es como los genios Que te equivocas Tienes una frase Y luego tienes Y te la lías Y luego hablando Con el reino Señor Vladimir Que queremos Sacando el papel Queremos ayudarle En su lucha Bueno A ver Tenemos que Recordar que antes Keltar sacó Una magnífica tirada De persuasión ¿Vale? Entonces bueno Pues Keltar Lo que tú quieras Pero más o menos sería Queremos ayudarte En tu lucha Queremos recuperar Los huesos De Argi y Monjol Y llevarlos al mausoleo Bueno Argi y Monjol Es el sitio Será Argi y Monjol Eso perdón De Argi y Monjol Permítenos Movernos Con libertad Entre vosotros Ya está A lo mejor Puede ayudarnos Él Si es capaz De sentir Donde están Puede ser Puede ser Ya que fluya La conversación Si quieres Te llevas unas copitas De vino Y que fluya ¿Vale? Eso Y cuando vayas a hablar Yo te doy la bendición Para que vaya con un dado De cuatro extra ¿Vale? Es un minuto Así que Perfecto Así que Para que sea Lo amiroso Sí Para no empezar Como Homer Ebrios Patanos Del jurado No sé No veo ningún problema Con eso Lo de Ebrios Bueno pues Tienes ese Ese country Que te toca Y que te da Ese poder Durante un minuto Colocaos donde Se supone que estuvierais Y que el tar Bueno Ya sabéis No todos juntos Que luego nos dan Todas las bolas de fuego Paco Sepárate Te vas a quedar ahí No vas a entrar más No, no Para que voy a entrar más Hola Sí, de aquí me escucha bien Tiene muy buena acústica el lugar Pues nada Vuelves a ir para allá Y ves esto Como Ese ventanal Que hay al fondo Es prácticamente Como dije Con la oscuridad Que ya Cada vez Se están poniendo más lube Veis que Ya llueve más aquí Ya veis en el medio oeste Está cayendo ya una lluvia No torrencial Pero ya bastante Más grande Truenos Rayos De vez en cuando Ilumina Y tú ves pues eso Ese ventanal Es prácticamente un espejo Con lo oscuro que está detrás Y ves a este tipo Con su mirada de odio Y de tristeza Reflejado en el ventanal Agarrando fuertemente Su espada Sin prestarte la mayor atención ¿Qué haces, Kelton? Vale Lo primero es Me arrodillo Y le digo Mi señor Vladimir Eh En espera De que De que él diga algo O se mueva No responde Y no se mueve Ni un músculo Parece Nunca Pero parecería Que está muerto Si no supieras Que antes se ha levantado Vale Eh Digo Antes En nuestra anterior conversación Hemos estado hablando Del dragón Argibos Y tengo entendido Por lo que he podido Saber por ahí Que Que sus restos Están Divididos Por ahí Perdidos Y que necesitarían Un Descanso En un sitio En un En un sitio Mejor Que donde están Ahora mismo Eh Quizá Nosotros Podríamos ayudarle En En esta En esta búsqueda Y recuperación De De los huesos Pero Necesitaríamos Poder movernos A nuestras anchas Y visitarla A Argibos Hall Sin Sin ser Atacados Por Sus Otros Caballeros No sé ¿Cómo pita usted? Bien Pues Hace una tirada De persuasión Para ver Cómo te Además son de cuatro ¿No? Y no tienes No tienes Inspiración ¿No? Ni nada Sí 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 Tengo inspiración Sí Pero da igual Porque hay que decirlo Antes De todas maneras Has Sacado Un En total ¿Vale? Así que de nuevo Has fundado de cuatro De hecho Ya está ¿No? Ya está sumado No está sumado Pero Es lo mismo que saqué antes Voy a tirar Lo de cuatro Pues Vale Perfecto Pero perdón Pensé que ya Está sumado Pues 22 Vale Perfecto 22 22 Y bueno Parece ser que tío Tiene cierto respeto Y sabes hablar Perfectamente Y más o menos Y ¿Crees que Que si no fuera por eso Ni siquiera Se hubiera dignado A responder Y ves que Bueno Melancólicamente Mientras sigue mirando Y sigue sentado Ni se levanta Ni nada Dice Estáis destinados Al fracaso Nada De lo que hagáis Valdrá para nada Por mi parte Te aseguro Que mis caballeros No se interpondrán Pero No vais a poder vencer Aquel Quien tiene sus huesos Se hace un silencio Minoso El tipo Pues eso Esa mirada Que ahora Pues eso Se recrudece Esa mirada de odio Y de melancolía Que se refleja Y en ese momento Un trueno tremendo Suena Un relámpago Ilumina El lugar Y Por un momento Se deja de ver el espejo Y se ve Ese cielo nocturno Esos bosques oscuros Esas montañas negras Y por un momento Queltar Jurarías Que a través De esas montañas De ese bosque Has visto unos ojos Y una sonrisa Una sonrisa Con un enorme pal De cormillos Una sonrisa Que se ríe de ti Y unos ojos Que te miran Solo un segundo El relámpago Desaparece Y vuelve otra vez A verse el espejo Y vuelve otra vez A verse la cara De este cadáver inútil Que realmente Está sentado En el trono Y un escalofrío Recorre tu espalda El agua repiquetea Detrás de ti Te moja Realmente Encima Y golpea tu armadura Mi señor Haremos Somos un grupo Peculiar Pero haremos Lo que esté En nuestras manos Tomo Tomo su promesa De que no nos harán daño Y tome usted La mía Como que haremos Todo lo que esté En nuestras manos Y reverencia otra vez Me levanto del suelo El tipo ya No parece hacerte El más mínimo caso Y Yo salgo Salgo aquí Y le digo Y le digo Pues creo que bien Y creo que ha ido bien La cosa Has hecho Has hecho Un gran trabajo Solo a la duda Kelter Ha prometido Ha prometido Ha prometido Que sus caballeros Nos dejaran Paso franco Pero claro Nos hemos comprometido A devolverles Devolverles los huesos O ayudarle Todo lo que esté En nuestra mano Si Haremos lo que podamos Entonces Deberíamos poder ya pasar Por donde Por bueno Esta escalita hacia abajo Vale Entonces ahora ¿Queréis que miremos Un poquito por aquí Si hay algo en esto En lo que nos queda De este piso? Si Vamos a mirar Vamos a mirar Todo el piso Bueno Deberíamos comprobar primero Si es cierto Que los caballeros Responden a la promesa De su líder Claro Aquí tenemos unos al lado No A ver No es por No es por ser Negacionista Pero vamos a ver Si ahí hay 5 Y abajo hay 3 Yo prefiero comprobarlo Con 3 Que se corre mejor Que con 5 Vale Yo me voy a la otra sala Y ya me voy a examinar Esta puerta de aquí Si Avanza Hacia la desesperación O hacia lo que tenga que llegar Madre mía Vale Si es examinar Pues es una puerta normal y corriente Que no está cerrada Como ninguna otra Si es abrir Pues ya me lo dices Pues la abro Muy bien la abres Pues Son Ves que Ves que Pues eso Es otra de las habitaciones Que están en esos torreones Que hay en las esquinas Y lo que ves Y lo que ves son unos cortinajes Unos cortinajes Bastante ricos Eso sí que ya Están deshilachados Y deslucidos Que realmente Lo que hacen es simplemente Esconder las 4 ventanas Que habría en esta habitación La habitación está Absolutamente vacía No hay ningún mueble Ni nada de nada Nada Yo descorro una de las cortinas O dos Para ver que realmente Hay ventanas detrás Y luego ya me voy Pues sí Se ve A ver si va a ver Yen y va a ver Yen y arrancar las cortinas Se ve Si descorren las cortinas Se ve El Pues eso El cementerio Bueno Perdón Cada una Bueno Pues es en esta de aquí Y en esta de aquí Se ve el cementerio En esta de aquí De arriba Y en esta de aquí Simplemente Pues ya se vería El camino por el que os acercasteis Que baja de estas lomas Igual que cuando dices tesoro Amber sale corriendo Si dices cortinas Yen Palabra clave Bueno ¿Qué hacéis? Deberíamos igual Bajar hasta el mausoleo Y así aprovechamos A ver Que han hecho Con el cadáver De Roland Aparte de el terreno Me refiero Insisto No miramos más este piso Yo creo que al otro lado Debería haber una sala Parecida a esta Creo recordar Que había dos torres Una a cada lado Sí Sí Pero están los cinco Del apocalisis Entramos Vamos a ver Se supone que nuestra misión Primera es encontrar el vestido Vale Tenemos que buscar Entonces Voy a volver a la puerta Que previamente abrí Y cerré Y saludé Y como tengo Y como tengo Los símbolos de caballería Sí Poneros en las escaleras Lo más cerca posible De las escaleras Y no habléis mucho con ellos Keltar No le despalique Que lo mismo no le gusta Sí Pasa e investiga La habitación del fondo Vale Entonces Recordadme como un héroe Reabro la repuerta Vale Te voy a terminar todos Y doy un paso aquí Y hago Un gesto caballeresco Con permiso Y sí Eso es Me la quito a Paco De las fauces Con permiso Mis señores Y voy dando Voy dando pasitos Por aquí Se siguen mirando Se giran Se giran Tiki Pero en principio Ninguno parece ser Que se levante Por ahora Aunque es verdad Que se tensan un poco Según vas para allá Ya Están ahí Como agarran Sus espadas Llego hasta aquí Le hago una Una reverencia Un poquito más Alargada En el tiempo Al líder Vale Y me dispongo Súper reverencia Y me dispongo A abrir Esta puerta Vale Pues Pues En este caso De algún momento Estoy tensísimo Viendo que hay Dos orejas de Miki ahí Que parece la suena Mira Vale Pues lo Abres Abres esa Abres esa puerta Y es una habitación Vale Es un dormitorio Hay una cama De matrimonio Por así decirlo Y bueno Pues hay una cama Ahí en medio Es Tiene Pues un montón De ventanas Que ves que están rotas Y se ve La lluvia cayendo Tiene una cama Llena de De polvo En el medio De la habitación Y Que tiene En el cabecero Pues Dos dragones Y Ves que Pues hay Dos animales Disecados Al lado de las puestas Uno es Un oso Un oso pardo Que está Puesto de pie Levantado sobre Sus patas traseras Con sus garras Como atacando Y el otro Es un lobo terrible Con una cara Con una cara congelada En una mueca De como En un gruñido Enseñando ahí Los dientes Y al lado del lobo Pues hay un Hay un Hay un cofre ¿Vale? Hay un Hay un cofre Hay un rayo La luz Ilumina A estos A estos dos Animales Y parece Las sombras se mueven Parece que se movieran Durante un momento Se te para el corazón Pero Siguen siendo Parece ser Simplemente animales Disecados Lo que no entiendo muy bien Es cómo es que se conservan Tan perfectamente Después de 400 años Pero por ahora Los miras Y no se mueven A mí también se me va a pagar el corazón O sea No te preocupes Si lo estás haciendo muy bien Voy a dar un pasito aquí Y voy a mirar El cofre Muy bien Vas a mirar Vas a mirar el cofre Pues ves que el cofre está abierto Está vacío Alguien ya se ha llevado Todo lo que había En este cofre Vale Pues ahora con mucho cuidado Voy a pasar por detrás del líder Lo mismo Súper reverencia Otra vez Si te sigue mirando Todos te miran Para llegar a esta puerta La abres Sí Muy bien Pues ves que es un Realmente es una especie de armario Parte armario Parte vestidor Y colgando Entre un montón de ropas Túnicas De hábitos De caballeros Colgando casi que parece Que brilla Con luz propia Con un resplandor blanco Anacarado Hay un vestido de novia Vale Pues cierro la puerta Y me voy No Pues entro Y lo cojo Y lo pliego Un poquito Si se puede plegar Y si tengo alguna mochila Lo meto O lo guardo O lo camuflo un poquito Coge el vestido de novia Lo metes con un gurruño Ahí en la mochila No Yo saldría de ahí Yo saldría de ahí Vestido maquillado Y como si me hubiera pasado nada Y con el velo Y todo Soy un caballero Y no trato la ropa así Entonces Y trabajo una tienda de ropa Y lo doblo bien Lo dejo plegadito Que se puede quedar plegadito Y lo llevo un poco así Así debajo Debajo del escudo Vale Te das cuenta que es mágico ¿Vale? Sabes que sí Porque toda la demás ropa Está raída Destruida Podrida Esta no Esta está perfecta Sabes que tampoco Lo vas a cargar Porque es un vestido mágico Como te dijeron ¿Vale? Pero me refiero Irradia una luz Que voy a ir iluminando Tiene un pequeño resplandor Tiene un pequeño resplandor Pero una vez que lo coges Y lo doblas Eso se quita De hecho cuando lo quitas De su percha Como que el resplandor Amaina Digamos Es precioso Eso sí Es un vestido Elegantísimo Es así Blanco Con unas partes Como de transparencias Tiene una falda Con un montón de vuelo O sea Es maravilloso Pero sí Se plega perfectamente Y huele A limpio Huele a fresco Huele como A amanecer A mañana Y eso sí En cuanto lo plegas Parece que el resplandor Amaina Aún así Ves que es como De la tela más fina No sé si es seda O otra cosa Es vamos Casi casi es imposible Dejar de tocar Esa suavidad Vale Yo vendo ropa de caballero De mujer no sé Así que todo lo me he dicho Está muy bien Yo voy a salir Despacito por aquí Otro Más gestos Con la cabeza Se sigue mirando Así un poco raro Pero en principio Salgo Salgo Cierro la puerta Muy bien Y cuando llega aquí Le extiendo la mano a Jenny Y le digo Toma Que me das Es una proposición Pues toma Te doy el vestido doblado Guarda eso Guarda eso Vámonos corriendo Corre Corre Villa ¿Quién tiene una mochila Para guardarlo? Yo me lo quedo Todos Vale Me lo quedo yo Es mágico Esta noche lo voy a estudiar No voy a dormir No te lo pongas Guárdalo bien Guárdalo bien Que yo lo vea Vale Que no lo veamos Mejor Vámonos Corre rápido Vamos Vale Entonces ahora Sí Ahora si no pones Dos pisos Más abajo Vale Muy bien Espérate Voy a coger Por si acaso Y Bajáis Entonces Hasta el primer piso Sí Hasta la planta baja Quiero decir Perdón Sí, sí No te lo quedará Pero estoy en Mini taquicardia Bajáis por las escaleras De primer piso Y creo que ya estáis aquí ¿No? Ya os estáis viendo Así que pues eso Ya estáis ahí Habéis pasado por los pasillos Y habéis bajado por las escaleras Yo voy a venir hasta aquí ya directamente O sea Voy a dar toda la vuelta por aquí Hasta aquí Tenemos que ir al mouse Sí Hay que intentar ver A ver Entonces Abrís Abres la puerta De la capilla Sí Por supuesto Vale Ves que están los tres Retornados Rezando ante el altar Como siempre Y ¿Qué hacéis? Piso Gesto de Se levantan Se levantan los tres Se giran Gesto de reverencia Y vuelven otra vez A arrodillarse Delante del altar Créeme Que si pudierais A ver ¿Cómo tengo los pelos Como escarpias? ¿Y qué tenso lo estoy pasando? ¿Qué estimas tenso El gorro de ducha de falete? Me vengo hasta aquí Y ya salgo Al Saléis Saléis al descampado Y evidentemente Sí, estáis viendo Hay una Hay una verja Ahí Bueno, habéis ido muy Muy rápido Mis queridos Mis queridos amigos Pero ahí Antes de En las escaleras Hay una pequeña Hay una pequeña verja Vale Aquí Exactamente Así que Esa verja Está cerrada Vale Así que O herramientas de ladrón O la rompéis O algo O trepáis por encima Pero digamos que Habría una verja Protegiendo esa entrada ¿Qué se puede tirar Dentro de la capilla O está fuera? No, no O sea, en las escaleras Véis que esas escaleras Dan al jardín Pues al final De esas escaleras Ahí en el jardín Digamos Pues ahí Ahí tenemos esa Esa verja Vale Entonces pues eso digo Que o la trepáis O la rompéis O la forzáis Espero que me digáis Cómo pasáis Primero hay que intentar No romperla Esto es trabajo para Amber Pues lo intento Si queréis Yo intento Abrir esto Muy bien Pues Puedes tirar herramientas De ladrón Hola Pues no hay ningún problema Simplemente Amber Saga sus cosas Clicking La abre Y ante vosotros Pues tenéis El Tenéis El El paso franco Al cementerio ¿Vale? Estáis ahí Veis todas esas tumbas Veis que una Ha sido cavada Recientemente ¿Vale? Dentro de las tumbas Según vais avanzando Kelter Tú eres el primero Tú puedes ver Que desde Esta Desde esta torre ¿Vale? Desde esta torre Justo desde la habitación Una de las últimas Que vio Amber En esa habitación Que estaba completamente vacía ¿Qué torre? ¿Esta? Sí Es verdad que no lo estoy Perdón No, hay que dejar Pusado No, no Es que como estoy En varias capas A veces no estoy En la capa correcta Entonces pues Esta torre Justo en esa habitación Que vio vacía Ves que en la ventana Hay un hombre Un hombre mayor Un caballero Un caballero súper regio Con un pelo plateado Mayor pero Pero bastante atractivo Que te mira Y hace como una Como una reverencia O como un sentimiento En la cabeza Nada más hacerlo Gira Vuelve a cerrar Ese cortinaje Vale Yo antes de que se vaya Se lo devuelvo Se lo devuelves Y como reconociendo Tu Tu trabajo Pues Cierra la cortina Vale 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 Yo le digo Sí Termina No pues eso Va a ser el mausoleo Vale Y tiene esa puerta Delante de ti Que tiene Escrito Pues eso Archibons Hold Vale Yo le digo Mirad Mirad lo de Roland Mientras Amber y yo Abrimos aquí Si podéis Hacer posible lo mío Primero ¿Dónde está Roland Enterrado? Pues está Aquí Esta sería la tumba Que se nota Que la acaban de enterrar Vale Que llegan las huellas Y tal Vale Tú vas para Vais para allá ¿No? Ahí a ver la tumba De Roland Oye ¿Te importa excavar Con mano de mago? Que a mí me da un poco de grima En ese momento Empezáis a ir Un golpetazo Un golpetazo tremendo Que se escucha Justo ahí Justo en esa tumba De Roland Y oís otra vez Y veis Como empieza a saltar Tierra Oís otra vez Y A saltar Tierra Y en ese momento Veis Veis como salta Un montón de tierra Y veis una mano Una mano Poderosa de un elfo Que atraviesa Con astillas En las uñas Una mano Renégrida Cubierta De barro Y veis Otra mano Veis como estallan Astillas de madera Como se levanta La tierra Y oís un Un grito de rabia Sobrenatural Por un lado Muy conocido Como las que daba Roland Pero por otro lado Con una voz áspera Seca Y muerta Como la de los otros retornados Que hayáis visto ¿Qué pasará? ¿Volverá Roland? ¿Será Roland El que vuelva? ¿Eh? ¿Conocido? ¿Será de otra manera? Mientras este ser Empieza a levantarse A través De la madera Del barro De la tierra Y nuestros héroes Dan un paso atrás Quizá Asustados Por enfrentarse A su amigo De otra manera Lo vamos a dejar aquí Y vamos A tener que esperar Siete días Ya sabéis Para que Este curso de Strad Esta maldición de Strad Nos diga Si vuelve Roland Y como vuelve Roland Hasta entonces Pues nada Adiós Adiós Adiós